5 metros de altura, güey. Afírmeme lo que le trae al show. 15 años arriba de esto, la mitad de mi vida. 20 países. Oye, me estoy yendo para atrás. Laura, te voy a pedir un favor, sácame a alguien grande que me ayude acá. Cualquiera, no. No está con la niña. No, no, mira, es que está acá, Laura. Laura. Acá, mira, es que haga algo. Ah, está ocupado, no, está ocupado. Ya le importa, ven para acá. No, mira, ahí me traen, ahí vamos a ver quién es el más fortallón. Ese, ese. No, ese no es fuerte, ese está guatón. El papito. Es bueno comer, pero también hay que cagar. Dame una mano. No, la otra, la otra, la otra. Dame una mano, firme. ¿Cómo te llamas? Manuel, de Santiago también. ¿De qué comuna? Santo Tomás. A la pistana, ya no te voy a armar. Dame una mano. Dame la otra mano. Ahora dame un beso. Atención, a la cuarta de tres van a sacar solo el pie de la rueda. Uno, dos, tres, pie. A la cuarta de tres van a salir corriendo. Tú no. No, de verdad, no te estoy guardando. Así es más que sea por ti, tú te disimple o te guardo. Ahí no, no vaya a soltar. A la cuarta de tres van a salir corriendo, ¿ok? El gorrito, cheo, sácale el gorrito. Debo mucho. A la cuarta de tres. ¿Qué es él? No, ¿eh? Ahí, a los brazos estirados. Tenía cualquier otro del mar, Juan. Ahí, ahí va. Uno, dos, tres, suelta. Suelta, eso. ¡Huyé! Ahora sí. ¡Corran, Juan! Ahora también lo mismo. A la cuarta de tres vas a salir corriendo, ¿ok? Pero primero me tienen que soltar las manos. No voy a salir corriendo con las manos a agarrar. Me gusta y puedo. Venga, venga. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No aplaudan! No he hecho ni una hueva todavía. ¡Ah! ¿No me creen? Ahora voy a jugar con fuego. Número uno. Venga pa' acá. No, número uno ven acá. ¡Acá! Ven pa' acá. Hace algo. A la cuarta de tres. Uno. Más acá. Dos, tres. Tira la mano. Eso. Ahora sí. Gracias. Número dos. Vamos a entrar a número dos. ¡Ay, suyo, suyo! Llegó el viejito más cuero. Ahora sí. ¡Ahora sí! Eso. Ahora, el número tres. La princesa. Esa, mira. ¿Y el chinchino dónde lo dejó? Anda con el bolito chinchinero. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¿Alguien que fume que me preste fuego? ¿Encendedor? ¿Algún niño que fume que me preste fuego? Allá, mira. Allá, Laurita. De aquí va a salir fuego. Si ustedes ven que en alguna parte del espectáculo me prendo completamente en fuego, ese no es un truco. Así que tú descupe hacia el centro para apagarme. ¿Ok? ¿Estamos listos ahora? Después viene de homocho, después te toca a ti. Prepárense nomás. ¿Qué dijo?